Bueno, Matías Brivio, que ha sido el último, ha perdido 10 minutos por el Tangram. ¿Cuánto perdió Cristian Isla? Cristian Isla todavía creo que perdió 13 minutos. Con el Daruma Otoshi. Aparte Matías tiene, o sea, cocina un poquito más. Gracias, Nelly. Yo sé que tú confías en mí plenamente, pero soy alérgico a los langostinos. ¿Si ya o no, no? ¿Si ya o sí? No, para acompañar si quieres. ¿Qué expectativas tienen sobre esta preparación? Hoy realmente ha tocado una preparación compleja, realmente compleja, que como hablábamos con la Chef Patty, no todo el mundo, ni siquiera cocineros profesionales hacen bien, así que felizmente son 6 nada más. Por eso es que en los chifas no se ofrece este bocadillo. Es demasiado complejo. En algunos restaurantes es bastante fácil, sobre todo en la manipulación. Y después de que hay que lograr que la amasa, hay muchas mezclas también, la mezcla que les he dado sí funciona, pero hay que tener un poquito de práctica. ¿Ustedes creen que nuestros participantes objetivamente logren hacer siquiera algo que se asemeje bastante a lo que vamos a hacer? Nos pueden sorprender, ¿ah? Algunos nos pueden sorprender. De verdad que a veces sorprende, Chef Patty. Así es. Así es. Mientras Juan Carlos Rey de Castro organiza cuidadosamente su estación, cual ingeniero jabalinero, yo les cuento que quedan exactamente 55 minutos. Ya pasaron 15, Juan Carlos. Oye, se te dio bastante bien lo del tangram. Ni siquiera viste el planito y ya lo resolviste. El único, hermano. Bueno, pues en la ingeniería hay sus cositas. ¿Qué te enseñan en ingeniería? ¿Les hacen resolver esto durante mucho tiempo? No, hay de todo, hay de todo. Pero hay un curso que se llama, mira, 5 gramos. Que maravilla, no, 5 gramos. Hay varios cursos, introducción de ingeniería, dibujo 1, dibujo 2, donde tienes que ver, tienes que descifrar en tu mente figuras tridimensionales. Tenías que hacerlo en 3D, los dibujos. Si no, no valía. Sólidos eran. Sólidos en 3D, así se llamaba. ¿Podrías dibujar rápidamente, por ejemplo? ¿Cómo harías? Para dibujar ese recipiente. Mira, rápidamente, rápidamente. Allá, rápidamente. No, mira. No, qué detalle, ¿eh? Qué bonito detalle. No, miren, miren. Obviamente, esto, obviamente acá, 45 grados. Ah, ya, no, con grados y todo. Entonces, esto viene para acá y es más o menos, obviamente, sin hacer las líneas. No, no, gracias, Juan Carlos, gracias. Eso, ¿sabes cómo se llama? En palabras del maestro Bocchio, hacer gala del oficio. Ahora que veo lo que he hecho, es como, no recuerdo tanto como pensaba. Vamos, Juan Carlos, te dejo. ¿Tú quieres ver cómo tamizas la fécula? A ver, tamiza la fécula, quiero verte tamizando una fécula. Ah, no. Tremenda técnica, ¿eh?, para tamizar la fécula. ¿Cuál es el secreto para tamizar bien una fécula? Por favor, háblame, háblame de la postura del cuerpo. Movimiento constante. Muy bien. Pierna, pie izquierdo, adelante, 45 grados. 45 grados. Mano, movimiento, uniformemente. No, mira, mira, qué tal movimiento. Eres una máquina, ¿eh? Peláez, mira cómo tamizo. Todo bien limpio, como le gusta al maestro Bocchio. Flavia Laos. Sí, buenas. Noté que cuando terminaste de hacer tu tangra, en vez de darle una oportunidad a Matías Brivio, ¿cuánto tiempo que conoces a Matías Brivio? Años. Años. En vez de darle una oportunidad a esa persona que conoces de hola y chao durante tantos años, esa persona que estaba necesitada ahí del otro lado. Egoísta, egoísta. Agarraste y no lo pensaste dos veces. Que me pida algo hoy día. Y tiraste lo tuyo. No, es que a veces se me sale el chuki. No, es que a veces cuando entro en confianza con la gente se me sale el chuki que llevo dentro. ¿Te impresiona esta preparación? Sí, se me parece difícil, ¿eh? Es de las más difíciles, ¿eh? Sí. Pero hoy te veo descansada, te veo conectada. Sí, hoy me siento maravillosa. Es como que se hubiera absorbido la energía de todos. Eres otra Flavia, ¿eh? Eres otra Flavia. Hoy dejamos de lado entonces la cocina apática o sigue la cocina apática. No, hoy no estoy en modo apático. No, hoy día estás conectada. Hoy no me siento tan apática, pero voy a cocinar a mi estilo. Fiel a mi estilo, relajada, chill, porque así las cosas salen mejor. Bien, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer, Flavia, al lado? O sea, aparte de seguir conversando conmigo, cosa que aprecio un montón, que hayas dejado de hacer todo lo que estabas haciendo para conversar conmigo y darme un espacio en este programa. 160 gramos de agua. Bien. ¿Eh? Ya. Voy a robársela. Muy bien, vaya, Flavia, vaya, vaya a robar, vaya a robar. Vamos, sí se puede. ¿Para qué voy a hervir agua si Juan Carlos ya lo está haciendo? Mejor, Obstín hizo mi tiempo y yo hago otras cosas y le robo su agüita. Hay que pensar, señores. ¿Cómo estás, mami? Me das un poquito de agua. ¿Quieres agüita? Sí. ¿De dónde? De tu agua. ¿De mi agua y que todavía no hierve? Ya te voy a robar, ya. Porque son 160 gramos, no necesitas más. 160 mililitros. Yo puse 161, pero creo que sí va a alcanzar. Oye, me ha quedado muy aguada la masa. Así no es, esto está muy aguado. Esto es agua con fécula, pero no, tengo que volverlo a hacer. ¿Por qué crees que Flavia Laos quitó todas sus piezas del tango? Porque te tiene miedo, Matías. Ah, esa es, esa es. Te tiene miedo. Así es, Peláez, así es. Flavia desarmó todo para que yo no vea que ese, escúchame, eso es maldad, Flavia, maldad pura. Hoy día yo creo que tú eres el más fuerte, Matías. ¿Tú crees? De verdad. Yo te veo, yo ya te lo he dicho varias veces, yo te veo alzando la olla de oro, Matías. No te rindas. Dios te oiga, Dios te oiga. De verdad, no te rindas y no te frustres. No te frustres. Porque te veo cerca, te veo cerca, te veo al límite y esto acaba de empezar, Matías. Vamos. Así que vamos con todo, saca a ese Matías que no se frustra, a ese Matías que se toman las cosas siempre bien, saca a esa versión. Vamos, Matías, vamos. Me acabo de hacer las uñas hace unos días y ya se despintó una. Bueno, mientras Lita peso, pesa su sal, yo les cuento que quedan exactamente 50 minutos, 50 minutos. Vamos, y la hacemos. Lita, ¿cómo ves esta preparación? Ay, la verdad es que está bien complicado, ¿eh? Un poco complicadito, ¿eh? Sí, sí, pero... Pero vas a aprender a hacer algo nuevo que casi nadie sabe hacer. Eso es lo que me gusta más, porque creo que contra todo pronóstico he llegado a platos que en mi vida he conocido, pero como dice la maestra, con concentración, con amor, sí se puede, sí se puede lograr. Tengo una consulta, Lita peso, una pequeña consulta. ¿Tú has pesado esa agua? Sí, ya lo pensé. ¿Y no te has puesto a pensar que el agua podría evaporarse y al evaporarse podría perder peso? Sí. Ahí, ¿entonces has pesado de más? Sí, dos más. ¿Dos? ¿Dos? ¿Dos más? Sí, y ahora ya... Solo dos gramos más. O sea, ¿tú crees que el hervirla va a hacerle perder dos gramos más nada más? Sí. Yo veo eso muy evaporado. Bueno... ¿Tú crees? No sé, no sé, Lita, no sé. Yo te digo que no sé, pues es física. El palillo, el palillo, el palillo. Bien, bueno, te dejo. ¿Te puedes abrir, por favor? Te puedo abrir, ahí está. Ya está, palillos abiertos, Lita, vamos. Gracias. Tú ten de fe. Vamos, sí se puede. ¿Cómo va, Flavia? Bien, pelando algunos langostinos mientras me hierba el agua. El otro lado es el que se saca, Flavia. Pero mira, acá está abajo. Eso no importa. No, 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 ese no interesa. No, de arriba. Dale un corte ahí. O sea, que todo este tiempo estuve limpiando malos langostinos. Mira. Más o menos es esta textura. ¿Ya? Este, yo te recomiendo... Ay, suavecita. Esta es. Parece como antiestrés. Claro. Sí, parece un marshmallow, ¿no? Parece un marshmallow. Ay, parece mis brochas para maquillaje suavecitas. Yo te recomiendo, Flavia, de que trabajes en serio. O sea, dedícate ahorita a... Bien dicho, che. O sea, no dices nada. Paticita, yo estoy trabajando en serio. ¿O me pongo más seria? Más zapática, no, pues... No, no, este, pelas los langostinos. Ya. Pela, pela, pela. Pela los langostinos. Luego de ahí, corta, corta, corta toda la parte de arriba. ¿Y después la masa? Y después los enjuagas. Ya. Lo secas bien y lo picas. Ok. ¿Cómo te quedó tu masita? Yo siento que... Sí, 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 sí. ¿Sí? Oye, yo es que tú le echarías un chorrito más de agua porque está bien seca. Pero mínimo. Muy bien. ¿Cómo vas? Sí, mira, esta es la textura que he encontrado en la masa. La estoy dejando reposar y después ya voy a empezar a darle más consistencia. Ya, tienes que amasarla. Con la mano, ¿no es cierto? Ajá. Pero primero que se enfríe un poco. Un ratito, ¿no? Eso uno o dos minutos nada más. Ya, métele ahí. ¿Le meto mano ya? Claro. Mira, eso es de bolitas. La chef ha hecho este ayer y esa es la idea más o menos así te tendría que quedar. Más o menos. Y puede ser un poquito más inclusive. Dale, dale, dale. Ya, entonces ya empiezo. Para que se hidrate bien todo, todavía se ve secona, ¿no? Sí, sí. No, tiene que emparejarse todo las féculas para que no queden manchas. Porque si queda así todo separado, queda manchado. Se va a craquelar también, ¿no? Claro. No tengo que agregar un poquito más de nada, ¿no? No, no, no. Dale, yo te recomendaría... Dale, rápido, rápido, rápido. Fuerza, hermano. Ganas. Yo estaba siendo muy cuidadoso con todo. Le doy, vamos. Muy bien. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, Nita? Ay, maestra, dándole, dándole. Es mi primera vez haciendo. Sí, ya se ha emparejado bastante ahí tu mezcla. Paticeta, muchas gracias, maestra, pati. Espero hacerlo bien lo demás. Mira, acá la chef ha traído una muestra que ha hecho ella ayer para que tengas una idea de cómo te tiene que quedar. Ok. Que está muy parecido, ¿eh? Muy bien, Nita, te felicito. Gracias. Muy bien, lo está logrando. Con fe. Y que es una... Es una... Es una masita un poquito fastidiosa. No, pero está... Creo que... Muy bien, eso es. Con amor. Y a tu balanza tienes ahí para que... Sí. Con amor se logran las cosas, todo. Eso. Danielita, no pares, ¿ah? Gracias. Está yendo muy bien. Vamos, yo. Uy, está comido un montón. Oigan, estos langostinos, ¿de dónde los han sacado, ah? Harta comida había ahí en ese estanque porque hasta que estoy sacando harta cochinada. Eso es, muy bien, muy bien, Juan Carlos. Muchas gracias. Para acá, intégralo. Ya. Ya está, creo. Integra, integra. Le puse manteca de la tabla para que resale. Ajá. Muy bien, hermano. A falta de rodillo, estas manitos estiran bastante. Ahí te dejamos una muestra que la chef ha preparado. De los maños. No, de la textura. Mira, prueba esa textura. Ya, es. Ah, ok. Ya estás ahí. Tú ligeramente más. Y tengo que esperar que se enfríe un poquito o que se mantenga caliente. Este, porcionamos y luego lo colocamos en un bol y lo tapamos porque si no se puede resecar. Con papel film. Entonces, ahorita lo que necesitamos es lograr un cilindro con eso. Hace el cilindro, porciona y tapa todas las piezas. Porciones de 15 gramos, ¿verdad? Más o menos, sí. De 12 a 15. ¿Más o menos equivale a ese tamañito? Esto es más o menos unos 12 gramos, 13 gramos. Fantástico. Vamos a probar como para ver tamaños. Ahí es. ¡15! ¡Vamos! Mano tinquera. Muchas gracias. Voy a tener acá como ejemplo. Muy bien, muy bien. Eso es, lo pongo a reposar con papel film antes de hacerlo bolita. De una vez. Sí, sí, de una vez te recomendaría un bol más pequeño y luego lo tapas con un plato o un papel film. Hace 10 nomás. Claro, porque necesitamos 6. No pierdas tiempo. Haz 10. Ya, perfecto. Gracias. Muy bien. Se acaba de ir, Pati, y me siento como... Todo está bien en la vida. No es como que puedes caminar firme, seguro, en calma, en paz. Me siento así como luego de una meditación. 14 gramos. 14 gramitos. 12 gramos cada cilindrito, ¿no? 14, sí. Mientras Lita Peso hace cuidadosamente sus bolitas. El gramaje es exacto, ¿eh? Exacto. ¿Qué tienen que pesar? 14 gramos. Ah, bueno, ¿no? Y lo veo, lo veo. Acabo de ver 14 gramos. Bueno, yo les cuento a todos ustedes que quedan exactamente 40 minutos, señores, 40 minutos. De sobra. Con fe, con fe, con fe. De sobra, de sobra. Vamos. No se frustren. No se frustren. No se frustren. Ya no queda nada. ¿Por qué todo el mundo está empezando por otro lado y yo por los langostinos? ¿Me jugaba en contra? Bueno, definitivamente yo no estoy siguiendo al rebaño. Estoy empezando por los langostinos. No sé si sea la mejor opción, pero creo que es lo que más tiempo me va a llevar. Así que, a darle. ¿Cuánto tiempo tiene que reposar, Juanca? Creo que 10 minutos. Ya. Voy a revisar mi tabla. ¿Cómo mides 160 mililitros? Acá. Pesa en la balanza. 160 gramos. En balanza, 160 gramos. Acá hay mililitros. Nadie usó esto. Oye, no entiendo. O sea, la gente está pesando el agua cuando hay cucharas. ¿Medidoras de mililitros? Ay, a la gente le falta veras. Pucha, este langostino me ha venido con caparazón de hierro. Ah, ha sido gladiador. Ha sido un... Ha sido un langostino gladiador. Un langostino gladiador. Ay. Tengo hambre. Ah, este sí había comido bastante, este langostino. Bueno, al parecer, mi primer langostino no había nada, no había mucho que limpiar. Estaba ligerito ese sistema digestivo. Pero los demás sí me están viniendo bien cargados. Pero yo pensé que el intestino estaba por el lomo, pero está por la panza, ¿no? No, en el lomo es. Yo también pensé lo mismo. ¿Y por qué yo lo veo por acá? No, esa tirito es de la piel, no es de la caca. Ah, ya. La que ves en la panza es de la piel. Gracias, gracias, Juanca. Gracias, gracias. Gracias a todos por estar atentos a mis comentarios. Gracias a ti por existir. Por favor. Gente, yo creo que tenemos nuevo shippeo. Juanca, ¿de dónde empiezas a buscar el intestino? De arriba, ¿no? Desde arriba. Lo cortas. Lo cortas con... ¿Y de ahí? Lo sacas. Como el palito de diente. Ya. Gracias.